Y mire qué buena noticia, en Campeche la anidación y arribo de tortugas se ha incrementado, esta es la información. La anidación de tortugas marinas en Campeche va en aumento. De acuerdo con los especialistas, en lo que va de la temporada, se han incrementado los arribos de tortuga caray y blanca al litoral campechano. Llevamos un poco más de nidos que el año pasado. El año pasado, en el 2018, protegimos 1.496 nidos hasta finales de octubre. Ahorita, hasta el día de hoy, llevamos 970 nidos, o sea, cosa que vamos adelantando como un 10-20% más. Al parecer, vamos a superar las cifras del año pasado. Pero sí estamos liberando, ya llevamos 4.740 crías liberadas hasta el día de hoy. Ha sido muy buena, se ha mantenido la tendencia, como la que tuvimos en el 2018, que fue hacia la alta. Hay buenos números, estamos hablando ya de miles de nidos de tortuga blanca que están llegando a las costas, sobre todo del municipio de Carmen, a partir de Sabancú, Isla Huada y la isla del Carmen. Autoridades y ecologistas encontraron nuevos sitios de anidación de tortugas marinas en las costas campechanas. Encontramos nidos en lugares donde no estaban registrados, encontramos 23 nidos más, que bueno, para una especie que está en peligro de extinción como la tortuga carey, esto representa mucho. Están llegando más ejemplares, no los teníamos registrados, habían habido reportes anteriores en esos sitios, sin embargo, el número habla de que está incrementándose el número de ejemplares. Además de las especies carey y blanca, se registró el arribo de una tortuga caguama. Hubo un registro de una tortuga caguama en las playas de Sabancú y en el municipio de Carmen. Esta especie no se había registrado desde 1999, fue el último registro en Isla Arena. Las autoridades ambientales piden a la población evitar arrojar basura en las playas, así como no utilizar vehículos pesados en las zonas de desove y no tomar fotografías con flash a los quelonios. Gerardo Sánchez Mezquita, Noticieros Televisa.